En un día que para nosotros, para el gobierno de la provincia y probablemente para quienes han acompañado la gestión y la campaña del año 2010-2011, del Frente para la Victoria aquí en San Carlos de Bariloche, es un día muy especial porque de alguna manera venimos a cumplir con lo que decía en aquel entonces Carlos Soria, con la palabra empeñada y con las promesas que se habían hecho en aquel entonces en campaña con algunas obras, con algunas tantas que ya se han hecho en San Carlos de Bariloche y con otras nuevas que se van a ir realizando en el transcurso de la gestión. Así que en el primer semestre ya hemos agotado en obras públicas el presupuesto estipulado para el año 2013. Esto qué significa, significa que hay una plena ejecución en todo el territorio de la provincia de obra pública, presupuestos que están en ejecución, licitaciones que se están realizando, otras que ya se han adjudicado, pero esto significa que hay un gobierno, una administración provincial que está en acción. Decir hoy, en el mes de julio, que tenemos agotado el presupuesto de 2013, creo que por demás bueno para nosotros, para la administración provincial y seguramente que va a disponer nuestro gobernador de readecuaciones presupuestarias para poder seguir cumpliendo con todo y con cada uno de los municipios y de las obras que están faltando en nuestra provincia, en la provincia de Río. Mencionarle que estamos aquí en San Carlos de Bariloche, en primera medida con algunas cuestiones menores, como el anuncio de cercar un lugar que ha sido invadido por algún vecino, como es los manantiales, que desde los manantiales se abastece aproximadamente al 30% de la población de agua. En este lugar se entraron a trabajar con máquinas, se originaron problemas en la erosión del suelo y en la pérdida también de caudales de agua, por lo tanto la decisión ha sido la de cercar ese lugar, pensando a corto plazo también de poner algún sereno, un cuidador, para que no se avance en ese lugar, ni con ocupación, ni con maquinarias, y poder permitir el cuidado del agua que está apreciado por todos nosotros. Acercamiento que tiene que ver con una inversión de alrededor de 400 mil pesos, ministro, de 350 mil pesos. La otra cuestión tiene que ver con reclamos que se fueron haciendo, esto que yo decía en un principio de hace muchísimo tiempo en San Carlos de Bariloche. Durante años, la gente de la Escuela de Hotelería, yo le digo Escuela de Hotelería, se llama... ¿Qué es? Cet 25. ¿Cómo? Cet 25. Cet 25. ¿Por qué no se conoce como Escuela de Hotelería? Que era conocida popularmente como Escuela de Hotelería de aquí de San Carlos de Bariloche, que surge a partir del año creo que 1986, y es la única en el país que tiene título nacional. Y venimos hoy a decirle que el edificio ha tenido un presupuesto definido por obras públicas por el gobernador de la provincia en conjunto con la Intendenta de aquí de San Carlos de Bariloche, un presupuesto total de 804.623 pesos para el mejoramiento de la Escuela de Hotelería. Esto es ampliación, remodelación y refacción.